A la luz de esta palabra, pensemos en lo que el Señor hoy quiere decirnos y cuál es la invitación a la que debemos responder. Todos nosotros reconocemos que la vida cristiana es una caminata hacia la santidad, hacia la perfección. Y en esa caminata nos encontramos con diversas estaciones, hoy quisiera compartirles tres de esas estaciones a la luz de esta palabra. Una de esas estaciones es precisamente la oración, como comienza diciendo el texto hoy de San Lucas. Jesús subió al monte, ¿a qué? Ahora. Y pasó toda la noche orando. Nuestra vida pasa por un proceso de discernimiento y oración antes de tomar decisiones importantes. Cuando tomamos decisiones en la tempestad, nos podemos equivocar. Por eso, ese ejercicio de subir al monte, también es para nosotros. El monte es el lugar de la intimidad con Dios. Y cuántos de nosotros, quizás, hacemos el ejercicio de subir todos los días por la ladera, hasta la cima de esa montaña, llevando a cuesta nuestros problemas, nuestras dificultades, las aflicciones, las angustias, los problemas. Y sentimos que la carga nos pesa tanto. Reconociendo que si no estamos con Dios, esa carga todos los días se va a repetir. Es decir, mañana cuando estés de nuevo en el valle, en la llanura, tendrás que volver a recoger tus miserias. Y volverás a subir por la ladera del monte, hasta la cima. Es ahí cuando la vida de muchos pierde el sabor y pierde el sentir. Pero cuando tú tienes el corazón lleno de Dios, cuando has vivido un encuentro íntimo y personal con Él, sabes que no estás solo. Cuando un día decidimos ascender una montaña o escalar, generalmente vamos con alguien o vamos en grupo, para que nos podamos apoyar, para que nos podamos ayudar. Fíjense ustedes lo importante al abrir el corazón a Dios, subir la montaña. Porque Jesús nos recuerda, vengan a mí, los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Y aprendan de mí, que soy mazo y humilde de corazón, porque en mí encontrarán el descanso. ¿Cuántos de nosotros, estando aquí, este servidor, los sacerdotes, la religiosa, ustedes queridos fieles, ¿cuántos de nosotros hoy, tal vez estamos pasando por momentos difíciles, aunque estemos aquí? Y tal vez el corazón nuestro se haya dividido, y en él haya una mezcla de sentimientos, entre el amor y el odio, la comprensión y la incomprensión, la felicidad y la infelicidad, la necesidad de tomar decisiones y la incapacidad para hacerlo, la impotencia, la soberbia y la humildad. Y es ahí cuando necesitamos dejar que el Señor pase por la noche de nuestro dolor. Jesús subió al monte y pasó toda la noche. Qué importante que Jesús pase por la noche de nuestro dolor, pero no pasa simplemente por pasar. Si le decimos Señor, quédate con nosotros, Él se acercará y te dirá, si me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo, y te ungirá con el bálsamo de la alegría, del perdón, de la reconciliación y de la paz. Esa es la primera estación con la que nos encontramos. Y dice el evangelista Lucas que cuando se hizo de día, Jesús ya en la llanura llamó entre tantos discípulos a doce para convertirlos en apóstoles. Y la palabra apóstoles significa enviado. ¿Tiene sentido entonces que en el momento de la ascensión, en Galilea, Jesús le diga a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación? Esa es una primera estación. Nos podríamos preguntar, ¿y cómo estamos viviendo esa intimidad con Dios? Y seguimos avanzando. Y nos encontramos con otra estación. Y otra estación importante que se llama la comunicación y la comunión. ¿Cómo vivir en este camino de nuestra vida cristiana una comunicación plena que nos lleve a fortalecer nuestros lazos de fraternidad y que acreciente nuestra comunión? En la medida en que esa comunión crece entre nosotros, también se afianza la comunicación. Subir al monte para entrar en intimidad con Dios implica la capacidad de escuchar, de escucharnos para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso el Papa Francisco este año, con motivo de la Cornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nos ha regalado un mensaje hermosísimo que ha titulado Escuchar con los oídos del corazón. Repitamos eso. Escuchar con los oídos del corazón. Chema Israel. Escucha Israel. ¿Y qué tanto escuchamos? ¿Qué tanto escuchamos la voz de Dios? ¿Qué tanto escuchamos la voz de nuestra conciencia? Es más, ¿qué tanto escuchamos la voz del mundo? ¿Qué tanto escuchamos a los demás? ¿Qué tanto nos escuchamos a nosotros mismos? Somos seres parlantes por naturaleza y tenemos una tentación y es parrotear, hablar y hablar y hablar y escuchar todo. Y la capacidad de la escucha nos abre al mundo del otro. El Papa Francisco nos recuerda que cuando nos cerramos a esa capacidad de escuchar al otro, nos encerramos en nuestro mundo, nos volvemos egoístas, dejamos que el personalismo absorba nuestra existencia. En cambio, cuando abrimos los oídos del entendimiento y los oídos del corazón, podemos entrar en el mundo del otro y ahí nace la buena comunicación. Nosotros, como comunicadores, tenemos que enfatizar en la dimensión humana. ¿Para qué los medios, para qué la tecnología, para qué las redes sociales? Si a veces nuestras relaciones se vuelven más franches. Los medios, los medios de comunicación, las tecnologías que llegaron para quedarse, tienen que convertirse, no en un fin, sino en un medio que nos ayuda a crecer en nuestras relaciones, que fortalece nuestro lazo de fraternidad, que nos acerca y no, al contrario, nos distancie. Y en ese sentido, hacemos el ejercicio hoy de subir al norte para escuchar la voz de Dios. Y la escucha tiene necesidad de un trípode. Silencio, escucha y palabra. Repitamos ese trípode. Silencio, escucha y palabra. Saber hablar es saber callar, decían los sabios. Saber hablar es saber callar. Y el silencio en nuestra vida puede significar indiferencia, pero también el silencio nos puede abrir al mundo de la contemplación. El silencio de María no fue indiferencia, fue pedagogía. El silencio se convierte en pedagogía del amor. Y cuando María hace silencio en su vida, es capaz de saborear lo que Dios quiere de ella y luego dar la respuesta de amor. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El silencio nos permite contemplar las maravillas del mundo, las maravillas de Dios. Y el silencio nos sumerge en un ambiente de fraternidad. Porque puedo reconocer en el otro a un interlocutor válido y puedo ver en el hermano que sufre, en el pobre, en el desvalido, en el descartado socialmente, el rostro vivo de Cristo. Esa es la segunda estación. Comunicación va a la comunión. Y comunión para fortalecer ese camino de comunicación. No reduciendo la comunicación a los medios, sino sabiendo que hay que ir más allá, hacia una dimensión fundamental, dimensión humana de la comunicación. ¿Y dónde nace esa dimensión humana? En la comunicación divina, en la trinidad. Porque la comunicación humana hunde sus raíces en la comunicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que es comunión, comunidad. Esa es la razón de ser. Y continuando por ese camino hacia la santidad, nos encontramos con una tercera estación. Perdón, reconciliación y paz. En la primera lectura del apóstol San Pablo se nos habla de la justicia. No es posible construir un camino de perdón, reconciliación y paz sin esa justicia. Por eso, perdonar no significa impunidad. El perdón implica la justicia. Perdonar significa mirar hacia atrás y tratar de resarcir el daño que hemos hecho o buscar sanar el corazón del daño que nos han hecho otros para no quedarnos en ese pasado doloroso e ingrato para poder superar esos conflictos internos de nuestra propia vida y tomar la decisión de restaurar nuestra historia. Perdonar es construir una nueva narrativa de la historia de ese pasado doloroso e ingrato. No significa olvidar el pasado. Significa construir un nuevo presente. Por eso, el pasado ya no existe. Se lo dejamos a la misericordia de Dios. El futuro no ha llegado. Lo dejamos a la providencia divina. Existe el hoy, el presente que hay que vivir con ardor y con pasión como decía el Papa San Juan Pablo II del nuevo milenio y le unte. Recordar con gratitud del pasado, vivir con ardor el presente y abrirnos con confianza al futuro. Queridos hermanos, en este camino entendamos algo más. La comunicación es pedagogía del perdón y la reconciliación. Esta semana que es la semana por la paz, oímos hablar muchísimo de reconciliación. a veces nosotros mismos hablamos y enfatizamos demasiado en la reconciliación y nos olvidamos que el perdón está en el centro del mensaje de Jesús, en el corazón del Evangelio. no hay reconciliación sin perdón. El perdón es la puerta de entrada para la reconciliación y entre nosotros debería vivirse una reconciliación de comunión que evidencie nuestra fraternidad, que evidencie realmente nuestro camino de hermanos. Por eso, en esa caminata hacia la santidad les invito a que volvamos de nuevo, subamos a la montaña. Nosotros, ¿con quién? Con Cristo. Subamos a ese monte y sintamos su palabra que está cargada de amor, que tiene sentido para nuestra vida. Abramos el corazón al Señor y bajemos con Él a la llanura y empecemos a caminar encontrando esas tres estaciones de tantas que podemos encontrar hoy a la luz de esa palabra estas tres estaciones. Y la primera estación es la oración, recuerden, subir al monte e entrar en la intimidad con Dios. La segunda, comunión, comunicación. La tercera, perdón, reconciliación y paz. Pidámosle hoy al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María que nuestro espíritu de servicio como comunicadores en la Iglesia nos convierta en falo de luz para esta comunidad colombiana. Que nosotros tengamos la capacidad de ser testigos y de ser luz en medio de la oscuridad que seamos como comunicadores profetas de la esperanza capaces de sembrar en el corazón de tantas personas que viven en medio de la desesperanza y la soledad una semilla de ilusión una semilla de esperanza para que puedan reconocer a Cristo como la esperanza que no lo deba. Cerremos un instante nuestros ojos y en el silencio de la oración a la luz de esta palabra y de este mensaje de amor siente que el Señor está pasando por aquí y está tocando las puertas de tu corazón. No lo dejes pasar no lo dejes pasar invítalo Él ya te ha hecho la invitación ¿cuál es tu respuesta en el silencio?